Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer este tutorial rapidito de FMK y vamos a necesitar tres acordes. El tema se llama, perdóname, fa sostenido, re sostenido menor, la sostenido menor, y tenemos un sol sostenido. Vamos a hacerlo lento con la música de fondo. Vamos a hacerlo lento con la música de fondo. Vamos a hacer las horas de los días son frío, la verdad te importa, ya no sé qué sé, yo estoy mentido en un día conmigo y mentigo que no podía resolver. Porque creía que después de irme no iba a volver, son poesías, todo eso que no pudimos hacer. y y y y y y y y y esto ha sido todo así finaliza este tutorial Comparte el vídeo y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!